Buenas gente, estamos en Damwar Acabamos de llegar a casa Hemos venido del valle olvidado De recuperar el arco de Auriel Y nada, estamos en el capítulo final Nos queda ir a por Harkon Y poco más Después de este capítulo Seguramente empiece con Dragonborn La última DLC que me queda Y bueno, va a ser bastante más larga Que Damwar, Damwar creo que me ha llevado Unos 18 capítulos más o menos Y Dragonborn Yo creo que llegará a los 30 O incluso más Es bastante más larga, más extenso Pero bueno Serana no sé dónde coño está, la verdad Hola hija, he vuelto Eh, sí, creo que no No Lo siento Pues nada, vamos a dejar cosillas por aquí No sé dónde está Serana, la verdad Aquí estás, vale Serana Guardo cosas Y nos vamos a matar a tu padre, tía Buenos días Pues nada Hay que dejar cosas Porque mira cómo voy de peso Y eso porque Serana Lleva cosillas mías Que por cierto Dámelas antes de nada No, veamos qué tienes tú Qué cojones Lleva fila dura Pero no se la equipa Prefiero que no lleve nada En caso de que tenga que Que guardarme cosas No sé que luego me diga Oye que va a esto cheta Dame las flechas Porque tú esto ni lo usas A ver, aquí En todo Solo tienes esto Un anillo Un aro Un collar 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 De regeneración De salud Pues eso Eso le viene muy bien Se levanta antes del suelo Y afiladura Pero la afiladura No se la equipa Nada Guardamos cosillas Que vamos Petadísimos Con este peso Es que no puedo ir A ningún lado Gemas de alma Hay alguna que dejar También Debería haber pillado Una Para la ballesta Yo creo Aquí cosas para encantar Que creo que no tengo No, aquí no hay nada Que dejar Dejamos ingredientes Tengo que salir de aquí Con unos 120 de peso Más o menos Pieles Quería hacer cuero Para ver cuánto cuero Me da la piel Esta de Cuero 4 Con piel de gato Sable del valle Y la de esta Me da 2 Nada más Vamos a hacer cuero Y lo guardo No está mal La del diente Me da bastante cuero Aparta Vale Pociones Y venenos Vamos a dejar venenos Primero Pociones También hay que dejar Curación Curación Tengo bastante De curación Resistencia Fuego Me llevo una Una de invisibilidad Una de fuego Tengo 5 De curación Definitiva Voy a dejar Algunas más Me llevo las 3 Vigorosas Por si acaso Y de magia Con llevarme 2 Me vale Vale Vamos a Dejar aquí Pergaminos Creo que tengo De arañas Especiales Y tal Si Descarcha Oculta Arroja Al suelo Una araña Descarcha Oculta Que inflige Daño Y de hielo A los enemigos Ya la hemos probado Y tampoco era la hostia Esas arañas Hay en Dragonborn Y hay bastantes Más variadas Se pueden hacer Con gemas De alma Y no se que mas En una especie De incubadora Que hay en Dragonborn En una cueva Así sin querer Hija Vale Libros No se si tengo Libros que dejar Estos Que vamos a ir Al colegio A llevarlos Ahora Creo que el arco De Auriel No me va a dejar Guardarlo Hasta De todas formas No lo voy a guardar Aún Hasta haber acabado Pues vale A ver Que hacemos Dejar armas Aquí Para empezar Estas son De la guardia Del alba Menos el escudo Que lo llevo Equipado Hacha gigante De ébano Todo lo que ocupa Hombre Cuando la llevo Yo puesta No se ve tan grande Pero joder Al ponerlas ahí Esta Me gustó mucho Lo único Que no me gusta Que es a dos manos Pero me ha gustado Bastante el diseño Bueno Así Simple vista Se ve Se ve simple Pero A ver esto Que hacía Uff Como reparte Eso Tenemos más bastones No se No se si puedo Conjurarlo Aquí No A lo mejor No me deja Conjurar Al gigante De ébano Aquí Es una maza Y este es El del dragón Aquí este Si me deja Bueno El dragón El de La araña Hola Mira Se le ven Los pedoncillos Video bloqueado Para menores de edad Bueno Ese bastón Siempre se cae Tengo hueco Para dos bastones más Aquí Ponemos la vasija Creo Si Eh no Me queda una cosa En Danward Ahora que me acuerdo Entonces No vamos a ir A hacer La misión final Porque me queda otra ¿Qué es la que voy a ir a hacer? No me acordaba yo de eso Pero me queda la de Catria De De lo de Aetherio Y tal Pues es lo que voy a ir a hacer ahora Pensé que era el capítulo final Orco de Auriel Que me lo llevo Y Escudo de Auriel ¿Qué más tenemos por aquí? Podría mejorar el arco ¿Eh? Tenemos flechillas A ver si Vale Tengo la ropa de Falmer Que tengo que guardarla ¿Cuál quitó? Voy a quitar esta Falmer antiguo Falmer antiguo Falmer antiguo Y ya está Falta el aro Que solo se puede conseguir Por consola Ya lo pillaré Si eso ¿Qué más tenemos que dejar? Vamos 190 de peso Hay que dejar flechillas Pero no van aquí Guardamos aquí La de Penitus Oculatus Penitus, Penitus Vale ¿Qué tal vamos ahora? Podría llevarme el escudo de Auriel Pero bueno Me gusta más este Si total ni lo uso O sea que es que me da lo mismo Pociones ya está Hay que ir a dejar los libros Y escamas De estas Hay que guardarlas Vale Eso sí que pesa De momento Voy a llevarme el arco Y la ballesta Pues pensé que iba a ser El último capítulo Pero no De hecho puede que sea El antepenúltimo Porque esta misión Recuerdo que es larga Y no sé si Podré No calla hija Coño No sé si me dará tiempo Hacerla entera hoy Espérate Antes de eso Voy a mirar Que puedo hacer Con estas escamas No sé Son para algo especial Pero a lo mejor No se hace ahí Eso me lo dejo ahí De momento Me voy a llevar la otra Hay que dejar flechillas Esas me las llevo Esas también Los birotes también El arco Como solo lo voy a usar Para hardcon No lo voy a usar De momento ¿Cómo voy de peso? 121 Nos vamos Serana Y vamos a hacer La misión esta Aparte de llevarle El libro Coño Durnevir No me acuerdo nunca De Durnevir Esta Investiga las ruinas De Alhagadam Creo que vamos a ir Conjurando a Durnevir Ahora No lo necesito Pero bueno Se lo prometió A ver Vamos a aprender esto Primero D D D Durnevir Aquí Coño No me deja equiparlo No creo que haya Ningún problema Por invocarlo aquí Hay veces que falla Solo puedes invocarlo En un sitio Bastante abierto F5 Y apuntando al suelo ¿Qué cojones? Estos son de Dragon Ball ¿Eh? Sectarios Y el bicho ese Es de Dragon Ball También El buscador Han visto Que voy a empezar DLC Y han dicho Vamos saliendo Desgarro del alma Eh He conjurado a Durnevir Tiene que estar por aquí Mira mis guardias Que bien defienden Durnevir Se supone que lo he invocado Pero no sé por qué No ha venido Sois mis guardias ¿No? Sí Tienes ese fuego Bajo control ¿No? Claro A ver No sé dónde está Durnevir Pero bueno Ni sé dónde está Serana Tampoco Vamos al colegio Primero Y a ver qué me da El Urag este Por los libros Pues menos mal Que me he acordado yo De esta misión Porque forma parte De Dunwar O sea No tiene nada que ver Con la historia Ni nada Pero Es de Dunwar No se ve una mierda Nunca se ve una mierda Aquí Tardaremos poco aquí Serana Es entregar unos libros Ver qué me dan Y poco más Archimago Cuarteles Aquí Arcanium Siempre me sale la otra puerta Y te tienes que dar toda la vuelta Para entrar al Arcanium Y no sé por qué no sale ahí la marca Si entras por aquí directo Hola Urag Me da igual que seas un archimago Mis reglas sobre libros son inalterables ¿Te interesan los Zomorfalmer antiguos? Vaya 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 Hacía mucho que no veía una de estas preciosidades Un verdadero hallazgo en la lengua original de los Falmer ¿Qué me das a cambio? Ya lo creo que me interesan La cuestión es si vendes alguno Todos Bueno Teniendo en cuenta que nadie más en todo Skyrim Compraría algo que no pudiera leer Yo diría que no tienes demasiadas alternativas Podría quedármelos, eh Te diré lo que haremos Tú me traes más libros como este Y yo te pago mil monedas de oro por cada uno Incluso te regalaré una edición traducida ¿Te interesa? Si me das una traducida me interesa Toma Aquí tienes De no haber sido por ti Todo este conocimiento se habría perdido Vale, eh Diario de Mithrilangot Ese diario creo que se ponía en mi casa Y el de Fyra Garwin ese también Puede que sean libros Tocando el cielo, sí Sí, son libros que iban en mi casa de decoración Claro, ya decía yo Digo, ¿dónde cojones encuentro estos libros? Me ha dado los cuatro Y... ¿De qué me sirven? Los traicionados Yo me los leo por si acaso aprendo algo Que no creo Vale Tocando el cielo, así se llama la misión Del Valle Olvidado Creo que voy a ir a casa a dejarlos, eh Que no tardo nada Y ahora en esta misión de... De... ¿Cómo se llama? De... De la Catria esta De las Ruinas de Arkhan Nos están atacando, tío Pues lo que decía Que ahora en esta misión Puedo hacer tres cosas Puedo hacer un bastón ¿Quién coño es? ¿Quién coño es? Ah, es un vampiro Niños, para allá Mira este Ahí sacando la daga Y todo Se ha puesto en medio Ese tío Antigua señora vampira Es que no tengo mucho ángulo de disparo, eh F5 Pues lo que decía Te van a dar tres opciones Puedes hacer un... Un aro de aetherio Creo que ya viene encantado Un bastón aetherico Que te conjura una araña De estas enanas O algo así, era No recuerdo Y... Creo que un arma, ¿no? Una espada o... Lo que pasa es que solo se puede hacer una Así que intentaré... Pillar el resto por consola Vamos a poner libros Hola ¿Y esto? No, esas son las estratagemas de las manos de plata Aquí Uno Dos Tres Cuatro Perfecto ¿Has visto? Serán a Michele Joder Este... No sé dónde coño está el mapa ese Y este es el de estigma mortal Este, si puedo, lo cojo por consola también Lo tenía en su día Pero creo que lo dejé en una casa de un mod Y... Al quitar el mod Yo qué sé Desapareció Ahora me voy a conseguir un arco también Que se llama Cephiro Que es bastante bueno Porque tiene un encantamiento Que hace que... Se tense mucho más rápido Un 30% más rápido Me parece que era Lo que pasa es que creo que no sé si se va a poder desencantar Pero... Es un encantamiento que viene cojonudo De todas formas no lo voy a desencantar Porque ya sabéis que yo colecciono todo Pues esto hay que investigar varias ruinas Y no sé... A lo mejor alguna he ido Pero no sé si a todas, eh A esta desde luego no he ido Hay que coger varios fragmentos De Aetherio Sé que he entrado a alguna cueva alguna vez y tal Pero nunca he querido copillarlos Los he querido dejar siempre para esto Para pillarlos todos en la misión Directamente Eres un corazón... No, es un devastador Vamos a usar el escudo No, pero te baja todo el aguante, tío Coño, que me mata No me he fijado en la salud Sí, ahora Yo estoy muerto Nada Vamos allí otra vez y ya está Me ha matado una mierda renegado, tío Habíamos dicho que era por aquí ¿Desde Duskinjal? Sí, está al lado de Duskinjal ¿Esos renegados estaban en Ilkangam? No lo sé, eh No, ¿cómo se llamaba la cueva? Ilkangam nof Alkangam La otra es la del gremio de ladrones Donde maté a Mercer Bueno, ahora voy a estar más preparado Es ahí adelante Paso de sigilo, eh Antes ya me habían salido por aquí ¿Qué suena? Una cabra Lo mismo lo hago rápido Ahí creo que hay un dragón Ah, no Aunque respira como un dragón, eh Venga, Serana ¿Qué haces? ¿Qué cojones ha hecho? Yo también sé hacer eso, eh Serana, mira Espérate, no Solo se puede hacer en sigilo Mira, eh 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 No sabía que Pues si Serana tiene eso Es que tiene bastante discreción, eh Nunca había visto Serana hacer eso Esta que me habla es Catria Vuelve No, Catria no Bueno, aquí por lo menos nos inflamos a virotes Creo que está por aquí Creo que está por aquí Catria Debería estar por aquí Debería estar por aquí Debería salirme aquí Ah, quizás ¿Qué haces todavía aquí? A ver si lo adivino Has venido por el tesoro, ¿verdad? Como todos los demás Sí Eh Sí, claro El tesoro es el de Aterio Es verdad ¿Quién eres? Me llamo Catria Soy Era una aventurera Estuve casi 20 años saqueando ruinas como esta Seguía la pista de algo importante Me condujo hasta aquí Y Hací la vida Sí Tu nombre me resulta familiar Ah Entonces has leído el libro, ¿no? Las guerras de la Eterius Creo que no, eh Yo formulé esa teoría, ¿sabes? Era mi investigación El trabajo de mi vida Me cae muy bien esta tía Me robaron Mi propio aprendiz me lo robó Maldito sea De hecho Así fue como acabé aquí No hallaré la paz eterna Hasta que encuentre la forja Y pueda demostrar que fui yo quien la descubrió Yo Y no él Yo te ayudaré De hecho, Catria es de... Bueno, a ver si se calla Yo morí aquí, como todos los demás Da media vuelta Vete antes de convertirte en la próxima víctima Lo que decía Catria es de las... Va a ser seguidora en esta misión Y es de las mejores seguidoras también de juego A mi gusto, eh Obviamente Serana es la mejor El segundo posición Yo se lo daría a Neloth De Dragonborn Y Catria Pues podría darle el tercer lugar O así Hombre, también tenemos a Ela Gente así Pero bueno A mi Catria me gustó mucho Me cayó muy bien Puedo defenderme Tal vez Aunque yo pensaba lo mismo No voy a poder disuadirte ¿Me equivoco? Ya Ya lo sé Una vez yo fui como tú Tiene la voz de... De uno de la Hedrico No sé quién Claro No vas a necesitar ayuda ¿Quieres que te eche una mano? Claro Está bien Ve tu delante Muy bien Es por aquí Hay que tener... Mira, esa es ella Esa es Catria El cadáver Si... Si la desnudas Mira, vamos a probar F5 Si la desnudas Se molesta, eh El cadáver A ver qué dice ¿En serio? Tenías que quitarme la armadura Eso Prívame de la poca dignidad Que me quedaba Se enfada Si le quitas la armadura F4 Me llevo tu diario El dinerillo El libro este No sé si había que ponerlo En mi casa Me lo llevo ¿Qué le ocurrió a este lugar? No siempre fue así Era la ciudad enana mejor conservada Que he visto en mi vida Hasta que se produjo el terremoto Hubo un derrumbe o algo Y se cayó Ahora tendrás suerte Si encuentras una sola estancia intacta ¿Algún peligro del que deba estar al tanto? Bueno, para empezar están los Falmer Rápidos, letales Fuertes Los tengo dominados Simas abismales Suelo inestable Caídas mortales Y después de todo eso Está el verdadero peligro Ya lo discutiremos cuando lleguemos a eso Si es que llegamos Llegaremos ¿Cómo perdiste la vida? Yo Me caí Cuando comenzó el terremoto El suelo se abrió sin más Serana no se interactúa con ella Si hubiera caído medio metro Hacia el otro lado El agua habría amortiguado mi caída Pero No pude hacer nada Vale ¿Tú qué piensas, Serana? ¿Me necesitas algo? ¿Desde dónde cayó? Desde allí arriba, creo, eh No sé desde dónde cayó Pero si hubiera caído al agua Se mataba Porque eso Ya ves tú No tiene profundidad Bueno, Katia tiene una voz Muy bajita, eh Estoy viendo algo ahí Esto, ¿qué coño es eso? Gusano Gusano El gusano este Me ha quedado un poco rayado Eh, vamos a pillar virotes Es por aquí arriba El farmer no sé yo si va a saber Déjame pasar, Katia Katia, tengo que pasar por ahí, eh A ver Veníos para acá, anda Serana, ven tú también Serana, ven tú también Serana, Staito, Bug Ahora Seguidme por aquí Que me caigo Bueno, aquí ya me tengo que caer O sea, que me da igual Pues Recuerdo que es complicado esto, eh Me ha cerrado la puerta Los enanos nos llamaban Resonadores cinéticos No se ven muy a menudo No No sé si los he visto antes Esto es para abrir puertas Venga, Serana ¿Y Serana dónde cojones está? Vamos a esperar una horita Serana ¿Qué me lo voy a mandar para casa? No quiere, eh Nada No quiere irse Pues nada, venga, Serana Vámonos No veo enemigos Pero parece que no interactúa No Y ese Se ha caído solo, eh Hay un arco Pero no sé dónde Sé que estaba en un árbol Que es el de Catria Creo que es por aquí Con el agua Catria se la oye poquito, eh Yo también la escucho Poco Puede que salga uno de aquí Sí, de ahí No ha muerto Bueno, a Catria no la van a matar Coño, ese era de Serana A Catria no la van a matar Porque ella está muerta Tenemos puerta por ahí Vamos a mirar aquí primero Mira, ahí hay un cofre Pero la puerta está cerrada Acá el canto Sí, bien Hay una palanca ahí Será dando la vuelta o algo Y yo no veo ningún cofre Ah, bueno, sí, hay uno ahí Bueno, eso ya lo miraremos Cuidado, eh Con los derrumbamientos Total, un cofre me la suda El Falmer este está duro, eh Es un Falmer maestro Cómo no te he dado esa, tío Está un toque el otro Serana siempre lo remata, macho Venga, Catria, ayuda tú también Aquí hay mucha gente, eh Serana, Catria, protegedme Formamos buen equipo Lo que pasa es que aquí hay varios caminos Es por el otro lado, eh Lo que pasa es que quiero mirar Que hay por aquí O a lo mejor no es por el otro lado Por aquí me caigo a mi muerte, ¿no? Por aquí, por aquí Serana siempre pilla lo primero que ve Si tiene una cabra, pues una cabra Hemos entrado por aquí Así que por aquí Esta misión con perdido en los eones se llama, ¿no? Sí Creo que en ese árbol está el arco A ver Ahí está el arco Ahí está el arco Lo veo, lo veo No te importa que me lo quede, ¿no? Cefiro Yo te lo cuido Hablemos sobre la casa Pero no puedo intercambiar cosas con ella Digo, le dejo su arco Hasta, yo que sé Hasta que acabemos Y luego me lo llevo Pues vamos a mirar el arco No hace mucho daño Obviamente Es como un arco Enano Disparo un 30% más rápido Que un arco normal Para que veáis La comprobación Mirar como se tensa el arco de auriel A que velocidad O sea Se tensa rápido Pero este Se tensa rapidísimo En un momento Estamos cerca, ¿eh? Se han quedado ahí atrás No le hago una mierda de daño, ¿no? Con este arco No mira la ballesta En comparación Le quito media vida Buen trabajo en equipo ¿Qué coño en equipo? Si he sido yo solo Vale, esto es un puzzle Y no recuerdo cómo era Sé lo que hay que hacer Pero no recuerdo el orden Y si fallas La cosa se complica, ¿eh? De todas formas La forja de Cedio No está aquí, ¿eh? Tú dirás Habla muy bajita, Catria ¿Sabes qué es esto? Es una cerradura Una cerradura tonal Es simple Pero increíblemente mortífera ¿Ves esos resonadores De ahí arriba? Sí, los he visto antes Pero tú estabas a tomar por culo de aquí, ¿eh? Cuando te la palmaste ¿Te refieres al terremoto? Sí, creí estar preparada Para cualquier cosa Pero ¿cómo se prepara nadie Para un maldito terremoto? También es verdad Yo no era más que una trampa Mira a tu alrededor A saber de qué más es capaz esta cosa ¿Algún consejo? Bueno Creo que había un diario o algo Yo lo dejé Mis notas de ver Ah, bueno, está ahí, vale Si eres capaz de leerlo ¿Por qué no vieses capaz? Aparte de eso Bueno Tal vez alguno de nuestros predecesores Tenga alguna pista Creo que había otro diario o algo por aquí Aparte del de Catria Que te decía el orden A ver tú si tienes alguna pista Trozo de papel No, coño, este no es Vale El segundo es el de abajo de la derecha O sea, el primero Creo que el primero va a ser El de arriba a la derecha, creo Hay que estar más alejado El primero podría ser ese de allí ¿No le doy con la ballesta, tío? ¿O qué? No Ese no es No te preocupes, Catria Asunto no Que queda este Pues ese no es el primero ¿Podría ser este de aquí? Tampoco Si antes de que te acerques Este he matado Vale Hemos dicho que ni ese ni ese Pues este es el primero Bien A ver, la nota Creo que esto va por tiempo, eh El segundo es el del fondo Creo que va a ser este Perfecto Puerta abierta No, quiero hablar con Catria Perdón Tenemos puerta abierta Así que es esto Si Fragmento de Eterio Lo es, lo es Yo cogeré el El... ¿Cómo se llama? El aro este ¿Qué es esto? Creo que hay tres o cuatro No, cuatro creo Cuatro trozos más Pues iremos a buscarlo Lo que pasa es que creo que no me dicen Dónde están, no, sí Es parte de una llave Una llave hecha de Eterius puro La llave de la forja ¿Y ahora qué? Tenemos que encontrar los otros pedazos, claro Debería haber... Otros tres, ¿no? Vale Otros tres Uno por cada una de las cuatro ciudades Que trabajaban en la forja No sé si me marca la localización de ellos, eh Yo tenía un mapa en mi diario Deberíamos empezar por ahí Pero bueno, sé dónde están más o menos Y después Tenemos que encontrar la forja También tenía información sobre su paradero Hay mucho por hacer Yo empezaría a buscar pistas No me cabe duda de que volveremos a vernos Nos veremos, Catria Más adelante nos vemos Por primera vez en mucho tiempo Creo que puedo Podemos conseguirlo Y... Y todo te lo debo a ti Gracias No sé por qué Pero me recuerda a la voz Algo de la Bella y la Bestia, eh No me hagáis mucho caso Pero... No sé A ver el cofre Reducción de escarcha No está mal, eh Un 60% Vale, pues nos vamos de aquí Hostia, no me jodas Que me tengo que dar toda la vuelta otra vez Tenemos que salir de aquí Para empezar Creo que no Creo que hay una salida por aquí más cercana Esto me manda para allá Pero no tiene pinta de que haya una salida, eh Várate, vamos a subir Pues... Hay una despensa enana De... No sé si Mazin Chalef O no sé dónde Y esa nos falta recorrer mucho No sé exactamente dónde están Espero que me los marque Pero sé que en Mazin Chalef Creo que hay una Seguro ¿Por dónde cojones tengo que ir? No sé dónde coño me marca esto, eh Si me tiro Creo que me tengo que tirar, sí Hay que tirarse Desgarro del alma Vale, vale Estamos en la parte de arriba, claro Catria estuvo aquí Activó... La mierda esa de la prueba Cayó mal No, estamos donde el arco Lo otro estaba más arriba Y cayó hacia abajo Si hubiera... Da igual donde hubiera... Si hubiera caído en agua Se mata también, eh El cofre ese que ha dicho No he llegado a pillarlo Pero bueno Me da igual Por ahí abajo No sé si es por ahí abajo, eh Vale, este es el cofre Que decía Vamos a mirar Qué hay en el cofre ¿Y esto qué hace? Eso abre la puerta Es un cofre de mierda Seguramente Sí, amuleto de mara Tal, tal Paso ¿Podré llegar hasta allí? Centurión Vale, hay que salir de aquí Por aquí No, por aquí no Por aquí abajo Creo que hay que subir A ver A ver cómo se sale de aquí Vale Vale No había visto esto Aquí estaba Catria ¿Vale? Así que estamos cerquita De la salida Ya volveremos a ver a Catria Coño que me caigo Y Serana No sé dónde está Pero bueno La Serana La vemos ahora Pues hostia No sabía yo eso, eh Que le mandas a Serana A su casa Y dice que no Me ha cogido cariño Es más, Serana y yo Nos tenemos que casar ¿Qué cojones? Vale Creo que si me está marcando Los sitios Tenemos uno en Realidad Vaya que vamos Seguramente este capítulo Me lleve dos No sé si me da tiempo Y más aún Si sale un dragón ¿Qué cojones es esto? Esto no es un dragón F5 Esto es un boss, eh Ah no, es un dragón Vale, vale Gluton Por suerte aquí hay mucha gente Pero no ves que hay un dragón Quita, hostia No quiero matarles A los bandidos Para que el dragón No se centre en mí Vuela Coño Me he equivocado Lo siento, Serana Estoy en ello Está abajo, ¿no? O arriba No le veo, tío Está aquí Casi me come, tío El puto dragón Buena esa Vamos a conjurar un Atronach De las llamas Está todo gordo Este dragón, eh Joder No está tan fuerte Como pensaba Hostia Que me ha matado No jodas ¿En serio me ha matado? Espérate Vamos a probar Que la caída Lo mismo si me mata No, no me había matado, eh Está un toque El puto Atronach Siempre hay alguno Que me roba Olifang Esto ya lo tenemos, eh Sí, sí Todo eso ya lo tengo No, pues este es uno Que ya había matado Será otro distinto Pero vamos Lleva lo mismo Vamos a por Nuestro fragmento Creo que hay uno Aquí durmiendo Cuidado con la trampa Serana Bueno, por lo menos No tengo que entrar en puertas Ni nada Está por aquí cerquita Este es el de Alain Dufon Tal vez El que maté Me mandó Miuri De la hermandad oscura No sé si es este ¿De dónde sales tú? Este es el de Este es el de Alain Dufon ¿No? El que ha conjurado Sí Vaya sorpresa ¿Dónde ibas? Joder, es súper humillante Es aquí Es como Quita del medio Fuera No, coño Yo he entrado por aquí No está lejos, eh El fragmento Es más Esta cueva ya la he mirado Varias veces Esta mina ¿Hay más? Hostia, cuida con esto F5 Que esto quita una burrada, eh Creo que se la ha comido Serana No sé yo si va a saber subir, eh Aceite, tal, tal, flechas Hombre, te inflas a A flechas aédricas Y hay buenas gemas de arma, eh Coño, no te he visto Vale, ha subido Eh, por aquí Pues, coño Pensé que no había que bajar Ni nada Pues la marca esta está mal, eh Esa marca está mal Hay alguien más por aquí, eh Arriba Yo voy arrasando Tengo fuerza implacable puesta Sí Eh, ¿por qué no he disparado yo ahí? Hay que ir hacia allá Ese es de Serana, yo creo Aquí hay una especie de puente Como lo bajo No veo ninguna palanca Ahí veo la palanca, creo ¿Esto es una palanca o qué coño es esto? Un botoncillo Vale Era ese Sígueme, Serana Hombre, lo suyo es pillarlo Cuando haces la misión, ¿no? Esta de Raptor Pero, yo que sé Joder ¿Esa ha sido Serana? No, se ha comido la trampa Vale, vale Digo, joder Qué daño que le ha hecho, ¿no? Eso se me ha ido mucho ¿Era este? Si no me equivoco Sí Mi memoria no falla Vale, estamos cerquita Al menos que me manden bajar otra vez Hay que desatrancar esto Y dar el hueso este Esto también lo quitamos Había uno abajo Un cráneo aquí, ¿no? Sí, fuera Y quitamos este de aquí abajo Que no puedo Por la mierda de la... Esta Me he quitado el objeto Ahora, ahora Quitamos el hueso de ahí Cuidado con este, ¿eh? ¿Cómo os ha ido la flecha para arriba, tío? ¿Qué llevas? A ver dónde está el fragmento Está por aquí delante, ¿no? Por aquí está el fragmento Catria Bueno, pues Catria se me ha adelantado, ¿eh? Ah, pues es de Serana Aquí está Catria ¿Lo pillo? Me alegra que esto haya acabado Lo admito Quedan dos, ¿eh? No ha acabado Bueno, ese era el segundo Ya solo nos falta la mitad Seguiré buscando Y yo Nos vemos Pues nada Nos vamos de aquí Voy a ir dejando por aquí el capítulo ya Esto es para ir a... Límite sombrío De hecho, creo que tengo la esfera en la mano Eh, pues lo mismo así me la quito del medio, ¿eh? Ah, pues no No me la ha quitado del medio ¡Qué hijos de puta! Ni así consigo quitarme la, macho Pero bueno, en límite sombrío No hay nada más que hacer O sea que... Ahí fue donde pillamos el pergamino antiguo Del dragón Pues poquito más Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Y para el siguiente Seguiremos buscando fragmentos de Eterio Y nos iremos a ver si descubrimos la forja Así que poco más Lo dejo aquí Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!